El segundo año convoca y sin más dilación vamos a entregar ya los premios. Este año el primer premio ha sido para Doña Carmen González Arguelles. El segundo premio ha sido para Doña Carmen González Arguelles. Y el autor es Don Pedro Laíz Fernández. Gracias. La foto especial de Estudiantes de Sentimiento Cofrade, que es de alguna de nuestras estaciones de penitencia, que es para Raimundo Pedro Corres, que nos ha llamado que está de vacaciones, que ha pasado mejor vida, está jubilado, y le dio todas las vacaciones adelantadas. Es esta fotografía, que creo que, si no me equivoco, del lunes santo, no, del domingo de Ramos, y es la premiada como premio especial. Y luego pasamos a los artesis. Como primer artesis tenemos esta fotografía, que es, si no me equivoco, del traslado de un albis, de un reflejo de una vidriera en la plaza de la catedral, y es el premiado Don Francisco Pérez Santa Marina. Y por último, pues, la otra fotografía de artesis, que es de la Malubat, aquí de un alcohólico, es para don Enrique Gutiérrez Cárdenas. Aplausos ¿Qué tiene un problema con una de las tarjetas? Sí, tenemos que tener un problema con una de las tarjetas, así que ya, como yo conté con la tibia, ya te la entrego esta semana, ¿vale? Gracias a todos por participar, esperemos que cada año haya más nivel como está sucediendo y más fotografías, el jurado ha quedado muy contento por el número de fotografías y por la calidad de ellas, ha sido muy difícil, ha habido hasta problemas con el tema de las fotografías retocadas y con las dudas y eso, y para el año que viene, si Dios quiere, nos veremos otra vez por el teléfono concurso de fotografías cojadas, a los premiados por favor vengan aquí y nos hacemos una foto ya para poner, a ver si la presa nos la publica. Oye, pero si ha salido uno de los fotógrafos lo haces, estará llenado. Bueno, vamos a empezar a... Bien, chavales. Muchísimas gracias y ahora podéis quedar aquí a tomar algo, estáis convidados, porque no sabemos de qué manera más agradeceros el trabajo que hacéis todos los años con vuestra fotografía. Gracias.